Súbete a mi moto Nunca has conocido Abócamelo Decime una cosa, Jessica ¿Cómo andás de resistencia últimamente? Te lo pregunto por dos cosas La primera, porque el viaje es largo Nos vamos hasta Paysandú Y pretendo llegar sin parar Mirá lo que te digo ¿Estás paisa? Bien, me encanta esa actitud Y la segunda cosa, la segunda cosa te la cuentas ya cuando llegue ¿Te parece, Indio? Pará, Indio, Paysandú, una ciudad hermosa, hermano, vení ¿Cómo que es largo el viaje? Dale, no se asara acá El autódromo Camps de la ciudad de Paysandú Se transforma el motódromo en la jornada de hoy Para recibir una nueva fecha de velocidad en pista Entre otras categorías se estará corriendo aquí En minutos nada más La de resistencia Una hora arriba de la moto Y aprovechando esta categoría ¿Cómo andarán los sanduceros de resistencia? Mucho más allá de la pista Señoras y señores Motociclismo Súbete a mi moto Gato Ya sabés lo que tenés que hacer, ¿no? Imágenes y dale El Super Mario, muy bien Porque usted se llama Mario Sí Dígame, caballero Y ahora voy a hablar con su gente también ¿Es un hombre de tener cuidado O es más bien kamikaze? Su mujer hace así, mire De prolijo ¿Eres el tío de prolijo? Sos medio kamikaze ahí Vas sin medir consecuencias y eso No, no, acá no No, no, no Yo hablo en la vida cotidiana No mide consecuencias No, no ¿Cómo le va? Bien Acabo de hablar con Super Mario Sí Y le preguntaba si es un hombre de tener cuidados No, ninguno Kamikaze total Me decía eso Que es medio, no Que él es medio kamikaze ¿Y usted? ¿Cómo es? Usted, digamos Es el fiel de la Totalmente opuesto ¿Usted la de los cuidados? Claro Llegamos, vamos a la playa Llevamos protector Llevamos las sombrillas Mirá todo Todo ahí Mesa, silla, sombrillas Si fuera por Super Mario Él Su persona Él y la moto Si vamos a la playa ¿A qué lleva Super Mario? Conservadora Conservadora Está, ahí está Nada más Nada de proteín Se me da para destapar Nada más Señoras y señores Yo no sé si será el campeón Pero tiene el uno en la moto Y eso habla mucho de la persona, ¿verdad? Del conductor, del deportista ¿Cómo le va acá, Gero? ¿Cómo estamos? ¿Todo tranquilo, Rafa? ¿Acá estamos? ¿En qué? ¿En qué? Discúlpeme Se había pinchado el tanque ahí Se había pinchado el tanque Oh, no Un asunto serio, digamos, ¿no? Y bueno, ¿qué va a ser? ¿Estaba perdiendo combustible? Sí ¿No da con los 70 pesos el litro de nata? No da Está carísimo No da para perder una bota, hermano No, claro Pues se estaba corriendo la de resistencia, ¿no? Recién Sí, una hora Una hora Una hora arriba la moto, hermano ¿Aguanta usted? Con el estado físico que tengo Con el estado físico que tengo Con los gordos que estoy No ahorro ni media hora No, no le van con una hora a la moto No, está loco ¿No es un tipo de mucha resistencia? No, para algunas cosas hay resistencia Para algunas cosas hay resistencia O sea, me encantaría especificar un poco ¿El tema de en el amor es resistente? Claro, claro ¿En qué sentido? Cuando hay que dar, hay que darle ¡Mentira! O sea, y no le, digamos, no le saca la cola a la jeringa Como se dice No, no, le damos no Llegamos cansados y bueno Y hay que hacer lo que hay que hacer Hay que hacer lo que hay que hacer No tiene ningún problema Cero problema ¿No mete ahí una excusita ahí para ver si zafa? No, eso no Cuando aquella lo mira y le hace No te haces el boludo, chifra No, no, no ¡Ay, que tengo un dolor de estómago! Hay que correr ¡Cómo me huelen las piernas! Corremos unas manguitas como hicimos nosotros ¿A qué se dedican? Somos, en un tambo trabajamos En un tambo, hay que ser resistente ahí Sí ¿Eh? ¿A qué hora nos estamos levantando? Dos y media, a las tres Dos y media, a las tres de la mañana, eh Pa' que vean Dos y media, a tres de la mañana Y a las cuatro ya estamos laburando No, a tres y media ya estamos laburando Ah, a tres y media ya estamos laburando Hasta las ocho por ahí Se labura fuerte Y después a las cinco de la tarde No, que a las cinco de la tarde Después a las dos de la tarde A las dos de nuevo Y después Yo pensé que la ordeñada de la tarde era más despertina ¿No, gato? ¿Y son de ordeñar a Manoplo o con los chupones? Con la máquina Así ordeña cualquiera Sí, son cuatrocientas vacas No hay que ordeñar Está bravo para meterle, eh, gato Para meterle mano a cuatrocientas vacas Salón No hay más Habría que ser muy resistente Hay que ser bueno para la teta Más allá del trabajo Ajá ¿Se considera un hombre resistente? En lo amoroso No, en lo amoroso no ¿En lo amoroso no? ¿Cuánto le dura a una novia? Depende ¿La última cuánto duró? Dos años Ah, bueno, bastante bien Bastante bien Ah, pero Ahora no tengo más Ahora no tenemos más Para el rato nomás Una hora, dos, chao Mirá estos gatos Wow, somos ricos, eh ¿Cuánto hay acá? ¿Eh? ¿Cuánto hay acá? Una fortuna ¿Cuánto le puso? Un litro ¿Un litrito? Sí, 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 sí Que no se abuse No, más vale Suavecito, ¿no? Tranqui, suave Despacito y cuidalo bien, eh No, 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 moderadito nomás ¿En la vida cotidiana? ¿En su vida diaria También se considera un hombre resistente? ¿De alta resistencia? ¿Media resistencia? ¿O baja resistencia? Alta resistencia y duración ¿Ah, sí? Sí Por ejemplo Satisfacción garantizada Le devolvemos su dinero En lo amoroso ¿Cómo anda con la resistencia? ¿A qué edad tiene? ¿Eh? 45 45 pinos Sí, señor ¿Y? Sí, ahí la llevamos Pero fantástico Cuando hablamos de resistencia Resistencia ¿Qué va a decir? Tomá pa' vos, mirá Cinco minutos ¿Eh? Cinco minutos A fondo Sí ¿Cinco minutos a fondo? Sí, 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 mal ¿Y? Y la mato Está pelado ¿Y después? ¿Eh? Y después moderando Tranquilo ¿Cinco minutos? Sí, después media hora moderando Tranquilo, claro Ah, bien O sea No, no, no Cinco minutos a fondo Sí, señor Media hora moderando Ahí va ¿Y después? Y después entramos a boxe Muchachos de la tele Es este que está acá Achondo Venga, señor Achondo Que están hablando de usted A su espalda Encantadísima ¿Cómo le va? Está bien Bueno, mire Yo soy muy viejo en este tema Y ellos son más nuevos acá Entonces Son nuevecitos Se los nota Se aprovechan de los viejos De los viejos como yo Entonces, está Y bueno Ahí hay de todo Rafa Navidad Este no puede faltar ¿El amigo? Sí Porque Palito Es un personaje nuevo Que tenemos Venga, Palito Venga Salga de abajo del gaseo Por favor Venga, Achondo Venga, Achondo ¿Cómo te va, Rafa? ¿Todo bien? Siéntese ¿Está golpeado? Un estudiante Que no nos permitió Terminar la carrera En la segunda carrera Nosotros en realidad Lo que tratamos ¿Por qué no peinan? ¿Por qué no peinan? Sí, no Perdón Podrías tratar de no tocarme Las rodillas Porque está bastante complicada Te agradezco ¿Esta o aquella? No Todo el sector Todo el sector derecho Está bastante comprometido La media res Así que se dice ¿Y sabe la calda de la gallinita? Palito Que se la cuente Contale la gallinita Hay tantos temas Para hablar Trajimos un aparato Que dice Go Palito Go ¿Qué hace así? Mirá Go Palito Go ¿Dice? Bro Bro Eso que se hizo Pero espere Espere ¿Me repite? ¿Me repite Cómo hace El macaco De Palito? Hace Bro Ahí veo Que la rodilla Funciona bien Sí, pero me duele También se mencionó En un momento La canción De la gallinita Lo dejaron solo Pobre Palito Pero mirá La plantilla Que tiene Palito Es espectacular Vamos Palito Atención señoras y señores En el autódromo De Paisandú Con la barra De Palito Vamos a cantar La canción De la gallinita Yo no sé Que va a salir de acá Pero va a estar bueno Va a estar divertido La gallina Pone huevo Pone huevo La gallina 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 Pone 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 huevo La gallina Pone huevo La gallina pone huevo ARH positivo Margalef Margalef era un gran ciclista No sé si sigue siendo Pariente suyo Le mandamos una brasa Al Agustín Margalef Así que usted es pariente de Margalef Pero usted la lleva más cómoda Más cómoda, menos sacrificio Viste que acá, sí, las piernitas cambian Podre Margalef andaba pedaleando De 150, 250 kilómetros Usted anda un rato 15 minutitos para afuera Rapidito ¿Cómo andas de resistencia? Impecable No hablo de la moto, ¿no? Qué buena pregunta Ahora contéstela Impecable, impecable En el trabajo, para arrancar livianito, suavecito Trabajo por Soso ¿Y se considera un trabajador resistente o más bien blandito? Sí, de trabajo de oficina Blandito A ver, ya mano Blandito 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 Trabajo de oficina En el amor Bien, bien Tengo un bebé recién nacido, dos meses ¿Un bebé recién nacido? Ah, para que después la madre se enoja Qué lindo Mirá, qué lindo Mirá, mirá Mirá, mirá Mirá, qué dice Chessy 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 es mujer Sí, Chessy Perfecto ¿La Chessy? La Chessy ¿Como la moto? Como la moto La Chessy Chessy, te mandamos un beso enorme Dígame ¿Cómo pasó el tema de la cuarentena? Y no hablo del COVID-19 Estuvo bravo, ¿no? Fue bravo Ahí sí que hay resistencia, ¿eh, gato? Siempre hay uno que no abandona, ¿no? Y bueno ¿Qué va a ser? La fiel amiga Esa nunca se embaraza, nunca le duele la cabeza, nunca nada Está siempre disponible Está siempre pa' uno Pero dígame, ¿cuánto tiempo estuvo, digamos, resistiendo sin...? Sí, tres años, capaz No, 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 no Estoy hablando del embarazo Del embarazo y como dos meses ¿Dos meses? Sí ¿Un poquito más, un poquito menos, iba a decir? No, dos meses, capaz ¿Dos meses? Sí, a ver, estamos ahí Ahora ya debuté de vuelta Ah, se acortó Ah, se le nota porque está resadito de cara, está mucho mejor Está resagante ¿Todo bien, amigo? Bien ¿Y qué andamos? Y andamos con la moto del compañero que se le rompió ¿Sabemos qué es o estamos investigando? Que estamos payando, como todo uruguayo Está bien, está bien Nada, parece que es mucha compresión La vamos a poner juntita ahora A ver, para que pueda largar la segunda manga Mucha compresión Mucha compresión Y le vamos a poner la junta para que afloje la compresión Ahí va, ahí va No tengo ni idea de lo que estoy hablando, igual Mejor que se le rompió porque le gané yo Ah, ¿le pasó el trapo? Sí, se le rompió, no le voy a ganar Sí, sí, claro Pero si no se le hubiera roto, le hubiera ganado igual ¿No? Mi señora dice que yo tengo el retén con problemas Porque pierde aceite la moto en el costado ¿Así? ¿Y a usted le pierde aceite? Tengo 44 años anoche Después de los 40 hay que empezar a controlar todos esos temas Aguantaste a todos los 50, me dijo Su mujer le dijo a usted que lo aguanta 6 años más hasta los 50 Se consigue otro marido Porque están carísimas las pastillas ¿Qué pastillas? No sé, las cositas azules que me compra ella, ¿oíste? Yo pensé que eran para la moto ¿Y qué hicieron para mí? ¿Eran para usted? ¿Y cada cuánto le hace tomar? Ah, yo qué sé ¿Quién la toma cada 8 horas? No, cada 6 ¿Cada 6? ¿Una pastilla cada 6? Pero el otro día terminé el doctor, ¿no? Pero seguro mi mujer se ha vuelto luego que con eso, ¿viste? Sí, lo que pasa es que me imagino Debe estar pasando los mejores momentos de su vida Ella sí, yo no ¿Cómo ando, amigo? ¿Los dos pilotos son? ¿Los dos pilotos? ¿Amigos? ¿Son amigos? Somos amigos, Rafa ¿Y compiten? Combatimos Yo en tres categorías y él ahora le armé una 110 igual a esta No, 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 no Perdón, ¿esta es de alguno de ustedes? ¿Esta es mía? ¿En Suiza? Sí, de Florida ¿Hizo resistencia? Ah, quería hablar justo con él ¿Usted hizo resistencia o no? También, sí ¿También? ¿Y cómo le fue a usted? Yo segundo ¿Y usted? Quinto Quinto Bien, bien Y ahora corremos en esta y después yo corro en aquella, la supermotor, las croas, aquella Estoy molido ¿Moto de todo? Eso le iba a decir Ahora, ¿usted termina el domingo hecho pastel? Sí, sí, no sirve para nada ¿No sirve para nada? ¿Usted llega a su casa y no sirve para nada? No, no, para nada Dice, andá, tengo que comprar un mueble Dice, porque la patrona se quedó con la puerta en la mano No quiere ir para las casas ahora, para Florida no llega Lo están esperando, Rafa Ya me mangué, ni bien llegué ya me mangué Sí, él me mangué a mí, me mangué un placar ahora que no tenía Te oro Te lo elegirían canelones y ya le pegamos el mangazo ¿Mate es amigo? Irribal entonces Te oro Te lo agarré Yo armé la moto Ahora metí y devolvé el favor Y según cómo terminemos es lo que le vamos a dar Voy a dejar que me gane, así me da el mueble gratis Su mujer fue a abrir el ropero y se quedó con la puerta del ropero en la mano Ando con la ropa a tirar de arriba de la cama Rafa, usted va a llegar a su casa a armar un ropero y encima a guardar toda la ropa Yo no paso por ahí porque esa es la típica, esa es la típica, acompañame para darlo, para hacerte de escudo, viste, para alivianar la cosa Sigo a canelones Siempre y cuando él ande bien ahora en esta categoría Te va a rezar ahora Si no me va a pedir un platal por el ropero ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Disculpenme, ¿usted es el organizador del evento? Sí, exactamente Bueno, lo felicito Bueno, muchas gracias Y corre además siendo el organizador Y además corremos ¿Y se asegura la victoria de alguna manera? Sí, sí, tenemos que asegurar, si no nos organizamos más Por algo estoy acá, estoy sacando unos pesitos ahí Claro Éramos tan pobres, venimos a matar Tranquilito acá Arreglamos ahí, tiqui tiqui, para que no se vea nada Nadie nos vio, nadie nos vio Ponía acá, ponía acá un poquito, ponía acá un poquito Ahí va Vamos, mirá que chique, 30 días No pasa nada Ah, bueno ¿Y cómo viene desarrollando ese evento? Maravillosamente bien Es espectacular, espectacular Tenemos gente de todo el país Todo el mundo contento hasta ahora por lo menos Bien, bien Así que un lujo Volvemos a la actividad de después de estar parado un año y medio como todo el mundo Entonces esto es un envío anímico bárbaro para los deportistas Gracias para la ciudad Lo felicito amigo Muchísimas gracias por la invitación Gracias a ustedes Gracias por la cometa Va para ahí Va para ahí Gatito Ahí va, poné, poné Señoras y señores Misión cumplida Le hemos llevado esta nueva justa motociclística aquí en Paisandú Después de la pandemia volvieron a rugir los motores en el autódromo de la ciudad de Paisandú Y Súbete a mi moto Y Súbete a mi moto, estuvo aquí, cubriéndolo para ustedes Y nos llevamos la nuestra, ¿no? Como no podía ser de otra manera Y ahí el gato Hace unas imágenes La banda nunca te va a abandonar Súbete a mi moto, nunca has conocido, apócamelo Más información www.más 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 información www.m